Antes de que lo tenga el físico, pues olé por ello. Ya, a ver si es que son opiniones como todo. Yo creo que no va a dejar de existir el físico. Ni va a dejar de existir el... No, Marta, yo ahí no sé qué decir. Yo creo que no. Joder, qué mal estoy haciendo. Igual que te digo. Le damos al pinaco, perrito. Le damos al pinaco, gatito. No, gatito. No, gatito. Yo es que he hecho gilipollas. Muy buena, gatito. GG. Buenísima. Olé, jugando con random, eh. Yo es que me he caído ahí. Muy buena, te pongo un GG para ti. Gatito. Que no creo que deje de existir. Lo que sí ha empeorado, por ejemplo, tú antes, cuando te comprabas un juego físico, abrías tu carcasa y tenías una libreta con el nombre de los personajes e información, ¿sabes? Y los manuales. Ahora tú te compras un juego... Eso, claro. Tu libretita. Tú ahora te compras un juego físico... No va, Marta. No me digas que te has jodido lo de las invocaciones. No, no, no va. No va las invocaciones. Qué asco, tío. ¿Por qué pasa? A la misma hora. Esto ya no es casualidad, eh. A lo mejor problema de tu internet o algo, ¿no? No, internet va bien. Es cosa de StreamElement. Si fuera de mi internet, miría el chorizo el internet. Pues raro, ¿no? La misma hora igual que ayer. Es que es raro. Pero es que tú te metes, por ejemplo, en la tienda... Pues me veas como mañana se me van a joder. Despídenme, ya verás. Tú te metes en la tienda, por ejemplo... Y yo pincho cualquier invocación... Y sale. Pero ayer no se me jodió, ¿no? Fue el anterior día. Ayer creo que fue bien. No, fue ayer. Fue ayer. Fue ayer. Fue el anterior día. Fue el anterior día. Fue el anterior día. El anterior pase era 340 o 320. Se han pasado la tiempo. No, no. El final fantasy era nivel 100. Nivel 100. Y este al 100... No da tiempo ni de coña. Aun con la experiencia doble. La experiencia doble es que lo ponen cuando queda una semana, ¿no? Si estás solo todo el día jugando, yo creo que sí, pero claro... Yo no he puesto... Es imposible... Yo no sé qué nivel tengo. Tengo que mirarlo ahora. El 72 y no me va a dar tiempo. Se han pasado. A lo mejor retrasan la temporada. Ojalá. ¿Qué va a haber? Estrella número 6 o temporada nueva? Porque dicen por ahí que no va a haber más temporada. No jodas. El 7 o el 6. No va a haber más temporada. Aún no se sabe. Yo he oído que no va a haber más temporada, con lo cual mejor que el juego ya va a morir. O sea, va a seguir siendo pases 3 a 6, 7, 8, pero la temporada va a ser siempre la 4. Eso parece. Me da a mí que este juego va a morir. Yo no creo que vea. No creo. A menos por ahora no creo. Hay gente que afoga también. Cuando muera es que no lo juegue ni el Tato, vamos. El Stamble gaipo es más gente que esto y es una copia barata. No entiendo por qué le gusta a la gente ese juego si es una copia. Yo es que se lo juego a este. No juego a este. No juego al... A ese. La gente quiere cosas nuevas y cosas mapas nuevos y temporadas, pero están haciendo pasos de estrellas de la temporada 4 que estamos teniendo. El juego se hace un poco repetitivo, es como el fornei, el fornei la temporada empezó muy bien, pero luego que si han despedido a gente, yo que sé, a mí la temporada más ha molado, pero yo que sé. Si están volviendo al inicio, al capítulo 1, es porque saben que la gente va a volver a jugar. Si de hecho vamos a ver el capítulo, el fornei, la temporada que va a haber noviembre. La nostalgia a ver, me lo han hecho bien. En el cine lo han hecho y les ha salido bien con los videojuegos, también lo van a hacer. Ya que fornei va a haber noviembre y vamos a volver a tiempo, va a haber aún nada, ni temporada ni contenido. Si en el fornei va a haber pase de estrella de un mes, cosa que no creo, espero que no. Ya funcionan las invocaciones. La temporada que va a venir, solo va a durar un mes de contenido. Ya, pero no creo que tenga pase de batalla de un mes, no creo, no creo yo, no creo. Ya hasta que no me pase de spider más, no puedo ganar más. Spider, 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 spider. Nada más dijeron, la temporada que viene, solo va a durar un mes de contenido. Luego, vamos a evolucionando temporada tras temporada, mientras viajamos. Capítulo 5, no. A lo largo de cada mes, vamos a viajar cada temporada con la máquina de tiempo. Yo lo que oí, es que a lo mejor meten para poder comprar pases de batalla anteriores. La verdad que si hacen eso, va a caer todavía. ¿Te imaginas? Te puedes comprar un pase de batalla que no tengas. Mola eso. ¿No? ¿No crees? Yo sí, a mí me vendría bien, la verdad. Porque yo juego desde la temporada que salió el Tonto de la Plana y el Melodiado. Yo juego desde la temporada. Temporada 2, el capítulo 1, no tengo nada. Así que mira. Yo creo que llevo yo 2 años jugando al Fortnite. 2 años. Yo llevo jugando 4. Entonces, todo lo restante de atrás no lo he jugado. Joder, macho. Pero yo el Fortnite, por ejemplo, ya tengo lo del paso. Ya ha pasado y me da igual. Lo que ha dicho Emmanuel de la pesadilla, eso ni lo he tocado yo. O sea, no lo he tocado. Del Fall Guys y me gustaría llorar. Aquí se va a pillar una de la pesadilla del evento. Repite. Ya que hay de completas gratis que están dando. A lo largo que están saliendo cada misiones. Ojo, ojo, ojo. Estoy haciendo las semanales, Emmanuel. Lo de la pesadilla, eso no lo he jugado. Hoy han puesto, hoy han puesto, hoy han puesto nuevas. Pero como eso lo tengo al tope y Fall Guys tengo que subir de nivel, pues digo Fall Guys. Si es que, claro. Si el Fortnite ya lo tiene a tope. Lo fue siempre todos los viernes. Pero lo puse al lunes, porque el viernes como Side of the Spiderman, pues eso. Pero si, solo juega a los viernes. Lunes Fortnite. Este lunes se ha jugado al lunes. Este lunes se ha jugado al Fortnite. Entonces el lunes... Entonces el lunes van a hacer Fortnite. No, no, que este lunes pasado, que jugué al Fortnite para no jugarlo el viernes. Ah. Lo dije en Discord también. Entonces... Entonces el lunes le van a hacer Fortnite. Voy a jugar a Spiderman. Y a partir de mañana, la Marta va jugando al rato a la Spiders Cerdo. Hasta que se lo acaba. Spiderman. Spiderman. O sea, viernes, Spiderman. Domingo, Spiderman. El lunes, Spiderman. Y si el miércoles me lo he pasado, me voy al Fall Guys. Y el viernes ya lo he pasado. Marta, tienes que poner una invocación de la música de Spiderman. Entre esas de... Ah, gracias. Tienes que poner una invocación de esa música. Ay, pues tengo... ¿Me habéis visto la cabecera? Pues la voy a enseñar. He hecho una Spiderman. Mira, la voy a enseñar ahora. Cuando... Si podéis mirar al directo, decídmelo para que lo veáis. Porque creo que no la ha visto nadie, la cabecera. O la enseña ahorita. Espérate aquí. Hay que clasificarse. Nos ha quitado la racha el gatito, eh. Íbamos ganando seguidas. Ganamos a unos hackers. Ganamos a unos tramposos brasileiros. Y luego nos gana honradamente gatito. Con tres rachos, eh. Con tres rachos, eh. Ah, el templo lo han ganado el gatito, dices. Sí, ha ganado el gato, el chat. El que ha ganado el templo. Es verdad. Es verdad, es verdad. Y ha agarrado a por él. Mira, mirad el directo. Voy a poner la cabecera para que lo veáis. Mirad el Spiderman, qué chuli. Y ahora tengo otro, eh. Son personajes favoritos míos. Ahí está Tifa, Snape. Y el Sakai. Y ahora está este. Sale Venom con el Spiderman. Y ahora sale con el Morales. Y aquí sale el G con Saint John. El Nath André. Y el Joel. El Clout. Qué lindo. Con la música de los chocopedos. Que le hemos hecho... Hicimos y vanillón con el piano. Con sonido de pedos. Qué bonito. Tocó los dedos. De Final Fantasy con personajes míticos. Que para mí me tocaban en el kokoro. Y esa es mi cabecera nueva. Mandé al chorizo. Dijo, ¿cuál es el Final Fantasy favorito? ¿Cuál es el Final Fantasy favorito? Son muy difícil. De personaje, me gusta. Mi favorito de personaje me encanta es jugar. Sé que es muy rodeado para muchos. Pero es mi favorito. Pero de juego el 7... El 7 diría que es el... Y el 16 que jugo a este año. Me ha encantado, eh. De hecho el gameplay de la jugabilidad es mi favorito. Ahora, junto con el 7 remake también mola, pero me gusta mucho lo de hacer los bloqueos, me gusta mucho el 7, pero el 7, cuando el 7, las tres partes estén juntas, o sea el 7 remake, el revit y el R resurrection o lo que le quieran llamar, ese va a ser el final 4, el 7 en 4, en cuantas partes lo han dividido, el 7 en 3 partes, primero se llama remake, el que estará en febrero se llama revit y dentro de unos 4 años sacarán otro con R, resurrection o lo que le quieran llamar, y al chorizo me he ido. Dice que bonito. Un chibi de pata. El chibi. Chibi pata. Que cantitud no pudo eliminar. F. Tres cuadrones. Tres cuadrones. Sí, pero ya fue eliminado. No pasa. ¿Quién tuvo de tubio? Es que lo malo es jugar con random, que si uno se va de la partida, ya va por puntos, te jode, te jode. Sí. Que te toca gente mala, que te toca gente mala también. Sí. Te jode. Sí, te jode bien, eh. A mi, una vez juegue con gente random y gane dos seguidas, no me lo creo ni yo, digo yo hostia, me toca gente buena. Sí, su suerte, sí. Puede pasar. Pura gente buena o puro de edad. Venga, vamos a pasar a la final, señores, que hay que ganar otra. El doblete se queda en un vídeo, así ganamos otra seguida en otro vídeo. Vamos a pasar de la invocación los 10 casos, porfa, que eso sería risa. Así va me encuentro la canción esa, la musiquita esa, de tu ru 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 ru. ¿Y la de Spiderman 3 cuando lleva el traje negro? Sí, sí, pero la canción, la música, me la baje... La F... La del meme. Este año de segundos. El famoso meme. Y tengo un Spiderman ahí, eso, de la cabecera. ¿Sabes lo que he tardado en hacer 13 segundos de esa animación que habéis visto? Más de una semana Hostia Es que cuesta mucho animar Cuesta muchísimo Para 13 segundos, eh Para 13 segundos me he tirado más de una semana Con los 8, son esos personajes Más los Spiderman Es el Spiderman, Spiderman Venom Y el Morales y el... Y ya está Yo ya te dije Lo único que no me gusta del juego es que no salga el D-Broad Es lo único A lo mejor sale ese, ¿te imaginas? No creo que salga No me lo digáis, que no quiero saberlo Que se spoile No quiero saberlo si sale uno No, me jodas, ¿qué ha pasado? Ah, vale No sé qué ha pasado ahí Yo me he quedado engancha en la mitad Uno de mis compañeros se fue y el otro se tiraba Ay, normal Vaya rando el más manco Así no se puede Datito, yo juego esta y otra más y dejo hueco Yo tengo que ir a correr ahora Mándale, los de Amazon a veces son la hostia Ah, es verdad que con la puntería se me iba a preguntar Que tú te has comprado más que en el Mario Wonder ¿Tú tienes la Twitch? Correcto ¿Te la has... ¿Cómo se interrolla yo? ¿Si lo reservas? ¿Si lo reservas? ¿Estás en un de acuerdo de cinco euros? ¿O ya no funciona eso así? Me ha costado cuarenta y algo en Amazon Yo antiguamente cuando reservaba los juegos en formato físico Por reservarlo antes Me faltaban cinco euros ¿Qué eres? ¿En el FENAC? Depende de la tienda ¿Y cuándo te marcas? ¿Qué te otra es? ¿A qué hora? Entre las diez y las una de la mañana Buen vicio, ¿no? Si no tienes que ir a ningún lado, buen vicio ¿No tienes que ir a ningún lado, buen vicio? ¿No tienes que ir a ningún lado? Oye, imagínate 24 horas Mañana va a ser como aquí a las Tortugas Guillas Pizza y Gobabunga Claro Tu pareja también juega Pero si se puede a cuatro personajes a la vez, ¿verdad? Noviembre tiene el suiz Se la va a comprar en Navidad Se la va a comprar en Navidad ¿Pero no puedes jugar, por ejemplo, con tu propia Switch? ¿No tienes para dos mandos con eso? ¿Y podías jugar contigo? Sí, sí Pero mi novia es que te fuera, Marta Ah, vale Mi novia es que te fue Pensaba que estabas contigo Hola, ¿qué es que? Hola, ¿qué es que? Hola, ¿qué es que? ¡No! ¡No! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Te haces fuera de la cara, chicos! Yo no sé qué ha pasado Yo volé Yo no me voy a morir Yo estaba en el cielo Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que los mancos ¡Tensi, Sergio, Manuel y Marta Han ganado y su picotoria Se han llevado pim pam Yo no he muerto Creo que no me he muerto Yo tampoco Por eso digo Creo que no hemos morido ninguno Están muertos los otros Están de golpe Gatito, juego esta Y dejo un golgo party, ¿vale? Ya está ¡Olé! Tres picotorias Dos coronas Tres picotorias Tres coronas ¡Ya está! Yo el que disfruté El que disfruté mucho yo, Sergio De los Marios El que tenía la Wii Que lo jugaba con Todos juntos en la misma sala Lo jugaba con No, no El Wii era Sí, sí El New Super Mario El New Super Mario Bros Ah, vale Ya sé cuál dices Que lo jugaba con Eso es un juegazo Venga, vamos Veinte segundos Por aguante Ah, va Siento que se cerró ¿Qué? ¿Qué? ¡Viste ya en el último segundo! ¡Viste ya en el último segundo! El sombrero agarra, Manuele El sombrero agarra, Manuele ¿El sombrero agarra, Manuele? Ustedes fue el, chicos Ah, el sombrero El personaje es que tiene un sombrero El sombrero agarra, Manuele its No te transportes ¡Cáete del sombrero! ¡Muérete! ¡Cáete del sombrero! ¡Muérete! ¡No! ¡La maldición! ¡Estamos malditos! ¡Sería que mi favorita! Yo me caí porque solté tantito el mando por atender algo que me pasó aquí. No me agarró. Yo hice el gilipollas, no tengo otro mando. Pensaba que en el salto sí me iba a dar en el lado derecho y no calcule bien. Pero vengo de lo que me ha pasado en el festival y claro, necesito un poco de retroceso. Sí, un poco de retroceso. Acalorada estoy chiquito. Pues dos partidas fallidas llevamos así, por la cara. Voy a cambiar de celebración, que verás como ahora sí ganamos. Ahora sí. Te lo siento con los chipis. Me acabo de dar cuenta que el oso tiene un... un corazao aquí pegado con celos. El chocobo sabrosón tienes. El chocobo negro que tiene el negro. El chocobo negro. El chocobo negro. Y gatos se ha puesto... siempre se volvía el nombre ese. Que es el bicho este que está en México. El mal bicho ese. El chocobo negro. El chocobo negro. Es ese. ¿Cómo has dicho? ¿De qué delote? Ajolote. Ajolote. El ajolote. 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 ¿Puedes hacer mascota? ¿Verdad que sí? Sí. Mascota muy exótica. Pensaba que ibas a decir mascota o comida. Y yo te iba a decir pero qué coño. Mascota o comida. Mascota o comida. Pero qué coño. No comáis ajolote. Pero la gente no se los come. Pero la gente no se los come. Mascota o comida. Mascota o comida. Ya los tienen así como en criaderos así. ¿Son agresivos o son buenos? No lo sé. Nunca he visto uno. ¿O sí? Yo aprecio que allí era muy común verlos. Creo que sí. En el acuario. Una vez vi al acuario y había visto esos. Creo que sí. Son bonitos, ¿eh? Son bonitos. Son bonitos, ¿eh? ¿Y que comen? Sí. ¿O no lo saben? No sé. Supongo que comida de pez. Esas. Como hojuelitas. De esas colores ponen. Esas colores. ¿En colores hay? Bah. Hay negro. Rosa. Azulito. Ojo. Blanco. Coño. Hay varios. Anaranjados. ¿Qué son? ¿Viscosos o son como los peces? Sí, un pez. Un pez. Un pez, un pez. Ay. Azulote. Sí, un bicho. Azulote. No sé si está esperado que tengas uno. Yo tengo los colores. O sea, si ilegalmente me refiero. Ok. Pero sí puedes hacer tu trámite y te dan uno. Es un Pokémon. Más o menos. Más o con todos. Con todos los colores y los colores. No. Me pecho al culo. Vaya. Te calcula mal el cálculo... ...de la calculación. Ah que recoplaron mas... Nada. ¿Qué coño que quiero salir de aquí? ¡Ay, la dije! ¡Más, estás tan difícil! ¡Joder! ¿Cómo estoy yo? Desde que he fallado en el festival Estás muy tocada, Marta Tocaré un diva Luego he caído otra vez contigo en el festival Que es ahí el gilipollas Y aquí me ha pasado esto Yo me caí por culpa de la sala Necesito un subidón ahora Hay que ganar esta Y esto es posicionado por ajolote rosa Si no te gusta, compra otra cosa Dice Fideo El ajolote Yo quiero un azul ¿Tú quieres un azul? Un ajolote Para ponérmelo en la botella de irme de agua Y beberme el ajolote Atacan que yo sepa Que no atacan los ajolotes Son buenos Y le llamaría Chippy Vamos Chippy Deja por tu sueño Daddy Chippy Yo compro también el ajo en lotes Sale más barato El ajo No te compres tanto ajo A no ser que sea para batallar al Drácula Ajo en lotes Ajo en lotes Yo compro también el ajo en lotes Ajo en lotes Ajo en lotes Es mucha cantidad Muchas unidades Imagínate 500 ajolotes Por eso dice que ha comprado 500 ajos en lotes Es un juego de palabras Ajolotes Ajolotes Yo tendría dos ajolotes El primero lo llamaría Chippy De otro chipazo Viva los Chippy Los Chippy Marta no Club del salto Tres palos No Marta No tengo miedo Eres surgido De misteritas No tengo miedo Ya no tengo miedo Este oso El corazón ya Ya se la ha roto Chabaló Chipilotes chillones Chipillotes chillones Vaya No me han quitado La reacción Ha muerto Gastito Y Emanuel El manto Por pensar en ajolotes Los Chippy Jurek Iba a ser Marta La primera Cliente Pero Pero Jorginho ¿Sapé? No soy yo el cliente No me salvé Me salvé No no me salvé Ese es el karma Vamos Resurrection Marta Resurrection Me pica todo Me pica todo Me pica la frente Me pica la frente Ay que me pica mucho Dios que pico Ah Que me pica Me pica la Me pica Me pica picando la frente A niveles ya insospechados Ya no puedo llamar Uy Me pica las colores Se cayó la mata Se cayó la mata Se cayó la mata Las colores no me pica Me pica el chopito Dale, Cerda, dale Pasame a mi fuerza que tengo hambre Tráeme una botella de zona grande Que me están esperando La frieta En Gerudo Vasí Dale, Cerda, dale Uy 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 Exactamente Ese tío es increíble Hace todo él No busca Eso tiene doble De riesgo Hace todo él A la base que tiene Ya tiene 60 y algo El Tom Cruise Ya lo había hecho Lo difícil Se rompen todas Es por la derecha Es por la derecha Por la izquierda se rompen Se rompen Es por la derecha Por la derecha Derecha, derecha Caraca Se va para la izquierda Que se rompen Que os he visto Nada Hace caso Uuu No haces caso No haces caso No haces caso No haces caso ¡Ahí va! Vamos a encontrar el camino del señor ¡Invertuar! ¡Uuu! ¡Fuelos a colores! ¡Fuelos a colores! ¡Fuelos a colores! ¡Sí! ¡Yo la tolo! ¡Fuelos a colores! ¡Si algo le ha picado un bicho en la frente o algo! ¡Me pica mucho! ¿Por qué no pica la frente? ¿Por qué me pican a mí? ¿Si ya no tengo sangre? ¿No sé? No sé No sé si hayas La parte del tren La parte final del tren ¡Ay no! Ya brinquen Esa me un charter Se guiaron del charter De hecho Final de la canción Esta es mía La que todo el mundo tiene la agonía Entregar el corazao Que ruso Entregalo 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 Entrega el corazao ¿Te diste cuenta que nunca hubo un beso? Eh... Es verdad A ver Ya está... Ya está viejo chocho No... No... Porque... Es un secreto a vos Este que... Al turrón Ahí las mujeres no... Digámoslo... No quieres... No quieres... Bueno... Tampoco hace falta... Te pican porque esta es de buena... El video... ¿Qué dice? El video... ¿Qué dice? El video... Un besito de Misión Imposible Pues fíjate que... Tiene una de la caigo... Sí... Y bueno... A ver a qué hora le da el beso a la chica, ¿no? A mí la que me gusta es la 2 Es mi favorita ¿La 2? ¿La del cabello largo? Sí... Es mi favorita Me encanta el papel Es mi favorita... Ah... No... Ese era el Richard Bell A mí me gusta también, ¿eh? No... 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 Ya me ha hablado Pipe y ya me he puesto nerviosa Vale... Hostia, que no he pagado Ay, coño, que Renzel Pensé a caer a Pipe SRC, como mola, se merece, una como... ¡Woo! Dedicada a Renzel Pero que ha pasado, que ha pasado, que los mancos Cristiano, Jortiño, Gatito, Emanuel y Marta han ganado y se han llevado pim, pam, pum, toma la casito. ¡Qué igual! ¡Cuatro bicotonia! ¿Qué ha pasado? Dos coronas. Y chotomate. Dos coronas. Chotomate. Y otro paté. Unos coronas. ¡Yata! ¡Aplausos! ¡Qué a todos! Gracias, gracias.